En los últimos años, el uso de hidrógeno verde como fuente de energía ha ganado popularidad en todo el mundo. Esto debido a su baja emisión de gases de efecto invernadero y su potencial para ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, pero se encuentra combinado con otros elementos como el oxígeno o el carbono, por lo que no se puede tomar directamente de la naturaleza y es necesario producirlo. La producción se hace a partir de un proceso de electrólisis en el que circula una corriente eléctrica producida a partir de energías renovables y separa la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces este hidrógeno no tendrá emisiones asociadas en su producción, se conoce como hidrógeno verde. Y bueno, es importante para el combate a la crisis climática porque es un hidrógeno que se produce de manera limpia. El aprovechamiento de este energético no es ningún hallazgo reciente, pues ha sido utilizado como combustible desde principios del siglo XX para mover coches, dirigibles y aeronaves de la NASA. Pero recientemente se le ha otorgado un papel muy importante para la descarbonización. Puede contribuir a la descarbonización de la actividad industrial en México, es decir, se pueden reducir las emisiones de los sectores como la siderurgia, la producción de cemento, la industria pesada y también el transporte de carga pesada. El uso de este combustible limpio en México podría evitar la emisión de hasta 300 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2050, lo que equivale a las emisiones de más de 70 millones de automóviles en un año. Por todas estas ventajas, en el Senado de la República se presentó una iniciativa que busca modificar la Ley de Transición Energética para crear un programa nacional de uso del hidrógeno verde y promover las energías renovables. México, además, es de los países con mayor potencial de generación de energías renovables. Tenemos potencial de generación eólica, solar, geotérmica y con el potencial de generación de energías limpias, México puede convertirse de manera natural en uno de los principales países que generen y que utilicen esta forma innovadora de nuevos combustibles. En México existe un gran potencial para producir energías renovables a costos competitivos. Se habla principalmente de las zonas, por ejemplo, del Istmo de Tehuantepec, de la Sierra del Noreste de México, donde hay un gran potencial eólico, del desierto de Sonora, donde hay un gran potencial solar. El hidrógeno como combustible ya es una realidad en países como Estados Unidos, Alemania, China y Francia, por lo que México debe crear una estrategia adecuada para alcanzar la meta de reducir las emisiones en un 35% para el año 2030. Hay muchos desafíos técnicos, económicos y políticos que debemos enfrentar para lograr una transición exitosa. Esto requerirá inversiones significativas.